¡Come on, yo! Este es un papá, el que me tocó hacer el día de hoy, es un papá al que se le muere el hijo y entonces viene todo este proceso de dolor, todo este proceso de luto y bueno, el muerto tiene un juego muy importante, muy interesante a lo largo de la historia que les va a encantar. La verdad es que sí, es una parte importante porque independientemente de todos, todos vemos el dicho de manera diferente, a lo mejor yo lo veo como los consejos que dan los muertos a los que estamos todavía en esta tierra, a lo mejor decimos, mi abuela me dejó este consejo, ella decía que no era bueno hacer esto, era malo hacer esto, pero en este caso el hijo es quien a ustedes les da el consejo. Sí, exactamente, lo que pasa es que este personaje, el personaje del hijo, muere de una manera muy trágica y deja cosas pendientes aquí, como mucha gente lo hace y regresa pues para poder solventarlas, para poder ayudar a su hermano que juega un papel importante aquí y a la novia que bueno, ya lo verán, ya lo verán, no quiero adelantar más, ¿no? Ha pasado por una situación similar, digo, no es que un fantasma se le aparezca, ¿verdad? Pero una situación similar que alguien ha dejado como cosas muy pendientes dentro de la familia o alguien conocido. Sí, como siempre, ya sabes que tenemos la cultura de dejar las cosas al último, ¿no? Que ni testamento dejamos. Sí, ni testamento dejamos, exactamente, y bueno, quedan cosas muy pendientes y yo creo que esto nos da un tono de conciencia para poder arreglar nuestras cosas en vida y no dejar colgada a la familia, ¿no? En últimos de los casos, como siempre pasa, dejamos todas las broncas y después la pobre familia no sabe ni qué hacer, ¿no? Exactamente, y recordarles que no hay que decir, no, yo no voy a dejar, esto no me va a morir y al otro día pasa lo que uno no quiere, ¿no? Hay que ser precavidos, es por precaución. Exactamente, sí, la vida nadie la tiene comprada, hay que poner mucho cuidado con eso para no dejar embarrado a nadie, ¿no? Entonces, arreglemos nuestros papeles, arreglemos nuestras cosas, todos nuestros pendientes para que no regresemos a este plano, a molestar a los demás, ¿no? Como un vandalma definitivamente. Familia del Dicho, no se pierdan este capítulo, ya saben, por las estrellas.